Luke Mfulu, que habló de su sustitución ante el Málaga. He trabajado para estar bien el sábado. Después del míster, son las decisiones del míster y hay que respetar eso. Ya sabe lo especial que son los derbys canarios en su segunda temporada de amarillo. Mi primer derby creo en casa. Cuando ganamos 2-1 con el gol del Lemos al último minuto, creo que fue un momento increíble, es mi mejor recuerdo. Cada semana de derby sentimos que la gente nos aprieta, que todo el mundo nos señale que es una semana importante, un partido importante para toda la isla. En la sesión matutina de este miércoles, el centrocampista de la Unión Deportiva continuó preparando junto a sus compañeros la visita del Eliodoro Rodríguez López. Estas son algunas claves. Tenemos que tener mucha paciencia, estar concentrados en todas las pérdidas, hay que recuperar el balón rápido. Los amarillos llegan al derby tras sumar dos puntos en los dos últimos partidos. Seguro que creo que no hay mejor manera de cortar esta racha más o menos negativa y sí creo que es una buena oportunidad para volver a ganar fuera de casa. Una victoria muy necesaria con Levante Granada pisándole los talones.